¿Qué vas a cantar con Luquita? Canción de las simples cosas, de Tejada Gómez. ¡Qué belleza! Bueno, vamos. Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin la tristeza Esa es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan dolientes En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Entonces comprende Como están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor Desde medio fin Donde encontrarás Donde encontrarás De cara al sol La mesa tendida La mesa tendida Por eso muchacha No partas ahora No partas ahora Soñando el regreso Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Donde amo la vida Donde amo la vida